Bienvenidos señoras y señores a una nueva entrega de Homeplay con lo mejor de la última hora del mejor béisbol del mundo. Noticias de las grandes ligas y de la MLB. Comenzamos este video con los Rays de Tampa Bay quienes evitaron hablar sobre Wonder Franco en la serie de la MLB en República Dominicana. La visita de los Rays de Tampa Bay a República Dominicana durante el pasado fin de semana para jugar la serie de pretemporada ante los Mediarrojas de Boston. Diopía que muchos de los periodistas presentes preguntaran al manager Kevin Cash sobre Wonder Franco, quien se encuentra en licencia administrativa en la MLB por la investigación que se le está haciendo. Aunque parece que Franco ya no está en los planes de los Rays y que su regreso a las grandes ligas está cada vez más lejos. Cash solo quiso enfocarse en los peloteros que tiene en el roster dejando de lado cualquier polémica. Estamos aquí para una serie en República Dominicana. Vamos a hablar de la gente que está aquí, dijo Cash, según el periodista dominicano Héctor Gómez. Tony Clark, presidente de la Asociación de Jugadores de Grandes Ligas, también esquivó cualquier pregunta sobre el dominicano, quien está en pleno proceso judicial en su país y que no tiene nada solventado hasta la fecha. Franco, de 22 años de edad, enfrenta cargos. Si bien enfrentaba acusaciones más fuertes de la que está enfrentando en este momento, todavía podría ir a prisión y es eso lo que tiene en vilo su carrera en las grandes ligas. El dominicano está en riesgo de perder más de 176 millones de dólares, lo que restaban de su contrato desde 2024 hasta 2032. Sin embargo, esto no ocurrirá hasta la finalización del caso. Señoras y señores, Vladimir Guerrero Jr. salió del line-up de Toronto por lesión en la rodilla. Los azulejos de Toronto descartaron a Vladimir Guerrero Jr. para el juego del domingo de pretemporada ante los Orioles de Baltimore debido a un golpe de la rodilla izquierda, la cual será revisada. Aunque se cree que la lesión carece de gravedad, el manager John Schneider dijo a los periodistas previo al partido que la contusión en la rodilla de Bloody no necesitó exámenes médicos, por lo que el plan es que regrese a los campos de béisbol en un par de días. La lesión de Guerrero Jr. se produjo en un deslizamiento en el partido del sábado, tras un elevado alrededor de la primera base. Con la cercanía del opening day, los azulejos serán muy precavidos con su estrella. Pude cumplir con todos los objetivos que buscaba. He vuelto a estar en la forma que pude tener en otros años, dijo Guerrero Jr. a lasmayores.com. No quiero poner excusas, me siento bastante bien. A veces tienes que salir a jugar al máximo cuando todo te duele. Y eso quizás fue mi culpa por no haber tenido la preparación adecuada el año pasado, aseguró Vladimir Guerrero Jr. En 2023, Guerrero Jr. dejó una línea ofensiva de 264 de promedio, 345 de OVP y 444 de slugging, con 30 dobles, 26 conrones y 94 carreras remolcadas, siendo invitado al juego de estrellas pese a dejar números muy por debajo de los del 2021 y 2022. Señoras y señores, en otras noticias, historia de Instagram de Blake Snell reveló que está cerca de firmar su contrato. Por más increíble que parezca, el vigente Zion de la Liga Nacional no tiene equipo. A dos semanas de iniciar la temporada regular de MLB en 2024, no obstante, la situación de Blake Snell podría cambiar en unos días. Efectivamente, el experimentado zurdo dio muestras de estar cerca de conseguir un contrato en la agencia libre al postear una historia en su perfil oficial de Instagram, en la que aparecen dos ojos atentos a una nueva noticia. Hay que recordar que Snell rechazó una oferta de los Yankees de Nueva York hace un par de meses de 6 años y 150 millones de dólares, ya que junto a su agente Scott Boras consideraron que pueden obtener algo cercano a 200 millones de dólares. Por su parte, ESPN reveló que el ex abridor de Rays de Tampa Bay y padres de San Diego estaría recibiendo una propuesta económica cercana a sus intereses de parte de los angelinos de Los Ángeles, entidad que tras no firmar de vuelta a Shohei Otani, posee el músculo económico idóneo para realizar otra contratación de altos quilates. Señoras y señores, y Juan Soto responde a críticas sacándola del estadio con su cuarto honrón con los Yankees en el sprint training. Juan Soto está dejando ver en la pretemporada de la MLB que está listo para causar un impacto inmediato en los Yankees de Nueva York. Este domingo, entre los Bravos de Atlanta, conectó su cuarto honrón de la primavera, un batazo de 447 pies que sacó la pelota del George M. St. Brenner Field. El jardinero dominicano conectó su bambinazo en la parte baja del cuarto inning para colocar la pizarra 7 carreras por 6 a favor de los bombarderos del Bronx, que esperan llegar a la Serie Mundial en 2024 con la ayuda de su talento. Para Soto, la campaña que se avecina también será de suma importancia, ya que de sus números dependerá que pueda estampar su firma en un acuerdo de 500 millones de dólares. Sachari Reimer de Bleacher Report especuló con una lista de 10 equipos que de seguro le extenderán ofertas al dominicano, siendo los Mets de Nueva York los principales rivales de los Yankees por Soto en el venidero mercado. Azulejos de Toronto, Gigantes de San Francisco, Cachorros de Chicago, Phillies de Filadelfia, Medias Rojas de Boston, Orioles de Baltimore, Marineros de Seattle y Dodgers de Los Ángeles. Son los otros equipos que le pondrán propuestas sobre la mesa. Soto llegó al juego del domingo con una línea ofensiva de 467 de promedio con 1200 de OPS, lo que demuestra que está en óptimas condiciones para el opening day. Y además con este cuadrangular respondió a las burlas y a las críticas después de recibir tremendo ponche y verse feo, cuando Chris Basside lo ponchó con una curva de 69 millas por hora que lo dominó por completo y lo dejó arrodillado en el suelo. Bueno, Soto les respondió con este épico cuadrangular al día siguiente. Nos vamos hasta Atlanta y es que Ronald Acuña Jr. regresa a batear. Ya está recuperado de su lesión en la rodilla. Los bravos de Atlanta tuvieron un gran susto cuando se dio a conocer que Ronald Acuña Jr. había sufrido una lesión durante el sprint training. Sin embargo, el panorama parece ir mejorando poco a poco. El jardinero ya sostuvo una práctica de bateo en vivo. En ella se pudo observar cuál es su estado de su rodilla, zona en la que presentó las dolencias. ¿Será que ya está listo para el opening day de la temporada 2024? Vamos a ver. En redes sociales han circulado múltiples videos de la práctica de bateo en vivo que Ronald Acuña Jr. tomó. La estrella de los bravos de Atlanta se encuentra en proceso de rehabilitación de la lesión que sufrió este sprint training. En las imágenes se puede ver como el jardinero ya no tendría problemas en la rodilla y podría estar presente en el opening day 2024. De hecho, el venezolano conectó un tremendo cuadrangular y lo pueden apreciar en el video que estamos mostrando a continuación. Fueron los propios bravos de Atlanta quienes dieron a conocer hace unos cuantos días atrás que el también conocido como el abusador no presenta gran daño en los ligamentos de la rodilla. De acuerdo con la información, el oriundo de Venezuela solamente tiene inflamación en los ligamentos de la rodilla, lo cual calmó las aguas del equipo. Ronald Acuña Jr. tiene un delicado historial de lesiones. Hay que recordar que en 2021 se perdió gran parte de la temporada de la MLB por un desgarre del ligamento cruzado anterior. Ese año solamente pudo disputar 82 encuentros con los bravos de Atlanta. En ellos consiguió hacerse de un porcentaje de bateo de 283, así como de 24 home runs. Además, elegido jugador All-Star. Y tú, ¿qué opinas sobre esto? Házmelo saber en los comentarios. Y esto fue Homeplay con lo mejor de la última hora del mejor béisbol del mundo. No olvides dejar tu me gusta, comentar, suscribirte y activar las notificaciones. Sin más que decir, nos vemos en el próximo video. Su servidor Homeplay se despide. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!